Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy miércoles 29 de julio, día de ciclón pero nada nos para y tenemos una súper invitada especial, una mujer espectacular, una amiga que ya se me paran los nada más de pensar en ella, es una ser humano especial, un ser de luz, ella se llama Liz Giselle Montañez, doy gracias y soy muy bendecida gracias a esta gran comunidad por haberla traído de mi camino, la conocí gracias a esta comunidad, gracias a Just Plus y nos hemos hecho casi hermanas de otra madre. Liz es una mujer muy emprendedora, ella trabaja full time, los detalles se los dice ella, pero su pasión es la estética holística y ella se ha dedicado en los últimos años a esto, on the side, por ahí vienen sorpresas, pero el ser parte también de esta gran misión la inspiró a estudiar en Integrative Health Coach, como Health Coach, en Integrative Nutrition de la Ciudad de Nueva York, así que hoy nos va a dar una presentación espectacular que se llama Nutrición para el Cuidado de la Piel y sin más preámbulos los dejo con mi amiga y colega, belleza tropical Liz Montañez. Gracias amiga, gracias por esa presentación, buenas noches a todos, como bien ella les dijo, yo soy estética holística y muchos de ustedes dirán, pero ¿qué es eso de estética holística? porque nunca lo había escuchado, pues mira, la estética holística trabaja todo, todo, o sea, trabaja el cuidado de la piel desde el interior y considera pues todos los factores desde cómo tú manejas el estrés, si estás haciendo ejercicio, cómo es tu alimentación, si estás pasando también por un proceso de, por ejemplo, desbalance hormonal o cualquier otro proceso de salud, pues eso también hace un impacto en tu piel y pues todas esas áreas se evalúan para poder entonces cuidar la piel, no tan solo en, ¿verdad?, limpiar la cara en un facial o dar algún tipo de tratamiento facial o corporal, también cuidando y recomendando alimentos, cambiando estilos de vida, así que pues voy de la mano contigo para que pues vayas mejorando tu salud de la piel. Y aquí pues yo quiero, voy a, de la piel yo puedo estar a las horas muertas, los que me conocen lo saben, hablando porque es el órgano más grande que tiene el cuerpo y realmente es el que refleja pues todo lo que a veces pues nos está pasando en el interior, así que bien importante que nos cuidemos internamente para que nos podamos reflejar en una piel saludable y aquí yo les voy a hablar bien, bien resumido parte de lo que yo he aprendido en, ¿verdad?, en mi experiencia, ya yo llevo 13 años como esteticista, hace más o menos como, yo les diría como 5 años que cambié, no, hace 7 años que cambié mi estilo de ser esteticista a una más holística, integrando cosas más limpias y naturales. Así que voy a estar un poquito hablándoles de lo que es la piel y de cómo diferentes alimentos ayudan a mejorar esa apariencia. Pero no lo puedo hacer sin antes explicarles un poquito de ciencia, de cómo es la estructura de la piel. Así que aquí está el epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, el epidermis es parte, ¿verdad?, esa capa que nosotros vemos visiblemente es parte de la dermis. Así que como bien sabemos, todos los días nosotros mudamos piel, así que es bien importante que le demos un buen cuidado para que se mantenga saludable. Y lo que es la dermis, pues ya ahí entran entonces ya lo que es el tejido sanguíneo, como pueden ver, el folículo del pelo, las glándulas suboríparas y todo eso. Y la hipodermis, ahí es, de eso vamos a hablar un poquito más, vamos a abundar un poquito más adelante, ahí es donde entonces, si le damos una buena nutrición a la piel, pues se va a ir formando una piel saludable que va a subir hasta el exterior, hasta esa dermis. Por ejemplo, yo siempre me gusta hacer el ejemplo, por ejemplo, esta libreta, aquí viene siendo la hipodermis, en donde toda esa nutrición está llegando a esas capas de piel y este medio que está aquí es la dermis. Así que todas estas capas de piel, si están bien nutridas, pues al final vamos a tener una piel bien saludable y bien sedosa. Y obviamente eso va a depender de la calidad de la alimentación que nosotros escojamos. Entonces esta es la dermis, como les expliqué, ahí se ven las laminillas, que son las laminillas que nosotros vamos a, en el trato corneo, que son las que vamos eliminando. Y en esa parte de la dermis, nosotros la, más o menos en un periodo de 15 a 30 días, nosotros vamos mudando esa capa de piel. Así que sí, en un mes, por ejemplo, que estemos comiendo saludablemente, podemos ver un cambio radical en nuestra piel. Y esa epidermis, que es esa base que les había explicado anteriormente, es lo que le llamamos también el tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Así que recuerden eso, tejido celular. Así que, para mantener una piel saludable, a modo general, necesitamos pues tener una alimentación saludable, evitar la exposición directa al sol por largos periodos de tiempo, protegerla ante factores ambientales. Y esto incluye evitar toxicidad de los productos, tanto de limpieza del hogar, cuidado de la piel y maquillar. En esto de protegerla de los factores ambientales, ahora mismo nos ha tocado bien de cerca, porque tenemos que estar con nuestra mascarilla. Así que estamos un poquito evitando la polución en esta área, más sin embargo, con el uso de la mascarilla, pues sí hemos visto, y en mi práctica, mucha gente con deshidratación en esa área. Así que ahí hay un factor que no estaba antes, que debemos ver ahora cuidarnos un poquito más en esa zona. Y entonces, como les mencionaba, evitar toxicidad en los productos de limpieza del hogar. A veces, en el hogar, pues yo antes usaba Clorox, Tylex y todas esas cosas, y siempre estaba con una alergia bien tremenda, y una alergia en la piel, que más adelante también les voy a enseñar fotos, que no se me iba, y parte de eso que me estaba pasando era por los productos que yo utilizaba en mi hogar. Así que, soltación, hay muchas ideas, tanto en Pinterest como en YouTube, de cómo tú limpiar un poco, eliminar tanta toxicidad con los productos de limpieza, utilizando baking soda, utilizando vinagre blanco, y otras cositas que pueden encontrar online. Obviamente, el cuidado de la piel, hay muchísima toxicidad hoy en día, gracias a Dios, pues está este movimiento de Green Beauty, o Clean Beauty, que ha hecho que las compañías creen un poquito de más conciencia en los ingredientes que utilizan, y entonces estamos viendo una mejoría en la calidad de los ingredientes, pero aún así, hay mucho camino por recorrer para que esto cambie. Igualmente en el maquillaje. Otra recomendación, dormir de 7 a 8 horas, que tan difícil se nos hace. Obviamente, siempre yo les digo a mis clientes, usar aceites esenciales, tener una rutina antes de una hora de irte a dormir, ya sea meditando, o haciendo respiraciones profundas, hacer ejercicios. Es vital para la piel, ¿por qué? Porque eso ayuda a que el sistema circulatorio se mantenga en movimiento, y si eso se mantiene en movimiento, pues obviamente va a haber más oxigenación en la piel. Así que, es bien importante que hagamos ejercicio, no tan solo por nuestra condición, para mantener una buena condición física, sino también para la piel. También la piel pasa por un proceso de detox, cuando hacemos ejercicio. Y también es el ejercicio, la piel crea un efecto anti-AG. ¿Por qué? Porque hay mayor oxigenación, y también crea ese pump, que todas buscamos, porque obviamente, pues está recibiendo, ese movimiento de sangre y de oxígeno. y obviamente la hidratación es vital, también para lo mismo, para mantener esa piel hidratada, y mantener ese pump en la piel. Y lo ideal es que consumas la mitad de tu peso en un sal de agua. Así que eso es bien, bien importante. Entonces, de todo eso que hablamos, hay tres enemigos, que son los más, los detonantes, los más fuertes, ¿verdad? En esto de la salud de la piel. Y número uno es el sol. Así que no importa, si el día está nublado, es bien importante, y por ahí hay una clienta, que veo que está haciendo mueca, es bien importante utilizar siempre el filtro solar, no importa si el día está nublado, si está lloviendo, porque a veces también las luces en los trabajos, las luces blancas, también crean un efecto parecido a los rayos del sol, así que igual estamos expuestos. Igual esas de solana, también crea una distorsión en la piel. Lo segundo, y de esto sí vamos a hablar mucho, o sea, más adelante, son los radicales libres. Los radicales libres, es un deterioro celular, que depende, es un deterioro celular, porque surge un desequilibrio, es un número impar de electrones, o sea, es, imagínense, un circulito que está incompleto, que tiene un huequito, y entonces, para rellenar ese huequito, se va a ir pegando a otras células, para poderse completar, y al final del día, desbalancea a todas, y eso crea un desbalance, y ese desbalance, si tú tienes, si tú consumes una cantidad suficiente, de antioxidantes, tú vas a poder combatir ese estrés oxidativo, y vas a poder nivelar, y balancear ese proceso. Eso también, no tan solo en la piel afecta, sino también las enfermedades degenerativas, se ha demostrado en estudios clínicos, que también pueden estar vinculadas, están vinculadas a este desequilibrio. Y entonces, el tercer factor, pues son los desbalances hormonales, y sé que muchas de ustedes, están pensando en la menopausia, pero no tan solo es eso, también son los desbalances hormonales, que se dan todos los meses, en nuestro periodo menstrual, y también el desbalance que se da en los adolescentes, cuando están en este proceso de crecimiento. Esos son los tres que más afectan lo que es la salud de la piel. Y entonces aquí, aquí obviamente está este proceso, el proceso de envejecimiento, pero quiero, siempre me gusta poner esa foto, porque es bien importante que entendamos que, o sea, todos vamos a envejecer, por más crema, por más cosas que nos hagamos a nivel estético, vamos a envejecer, pero si nosotros tenemos el control, de cuán rápido queremos envejecer, si podemos retrasar ese proceso. Así que eso lo podemos hacer, combatiendo ese estrés oxidativo, que estábamos hablando. Obviamente lo que es el sol, el enemigo número uno, pues lo podemos combatir, utilizando, evitando la exposición al sol, y cuidándonos con un buen filtro solar, libre de tóxicos, obviamente, pero los radicales libres son, es algo que lo podemos combatir, desde nuestro interior, con nuestra alimentación. Y en esta foto, tenemos una manzana, la mitad fue rociada, o se le echó un poquito de, de jugo de limón, y ese jugo de limón, tiene antioxidantes. Obviamente, esos antioxidantes, pudieron combatir, esa oxidación, y por eso se mantuvo, clarita, esa área de la manzana, y la otra manzana, se oxidó. ¿Por qué? Porque no tenía, los antioxidantes, para poder combatir, esa oxidación. Y ese es el mejor ejemplo, que yo les puedo, ahora mismo enseñar, para que ustedes puedan entender, lo que ocurre, a nivel interno, cuando no consumimos, suficientes antioxidantes. Obviamente, los antioxidantes, en donde mayor cantidad, podemos encontrar, son en las frutas, y en los vegetales, y en los berries. Esta, esta, esta imagen a mí me encanta, porque definitivamente, cuando nosotros, tenemos el plato, tenemos de costumbre, que el plato, la mitad del plato, sea de frutas, y vegetales, pues nosotros vamos a conseguir, tener esa cantidad, de antioxidantes, que necesitamos, para combatir, estos radicales libres, y también para crear, un balance hormonal. Y eso también está, probado científicamente, que hay muchos, de estos alimentos, o sea, de esta variedad, de frutas y vegetales, que también crean, un balance hormonal. Y, para que tengan una idea, les voy a entonces, a compartir, muchas de las cosas, que condiciones de la piel, que podemos combatir, con estas frutas, y estos vegetales. Por ejemplo, en procesos de antiaging, sabemos que las berries, son una fuente, bien grande, de antioxidantes, que, por ejemplo, la acerola, es una, una fruta, que también, crea firmeza, por la cantidad, de vitamina C. Cuando nosotros, tenemos suficiente, cantidad de vitamina C, el cuerpo, naturalmente, se equipa, para, restaurar, lo que es, el colágeno, y la elastina. vemos esta moda, que hay, de consumir, colágeno, de fuente, verdad, de fuente animal, porque la calidad, es que no lo podemos conseguir, este, de otra manera, y lo quise escribir, para que no se me quedara, el colágeno se obtiene, del tejido conectivo, de los animales, de la piel, de los huesos, de los cuernos, de las pezuñas, de las, de las, de las, de las espinas, y de las escamas, eso es lo que, se están tomando, cuando ustedes consumen, cuando se consume, colágeno, porque no existe, un colágeno vegetal, los aminoácidos, la lisina, prolina, y la glicina, que promueven, la síntesis, de colágeno, eso sí, está, en los alimentos, que podemos encontrar, en las frutas, y los vegetales, por ejemplo, en la soya, en la espinaca, en las algas, en el amaranto, brócoli, espárragos, kale, en las habichuelas, en el aguacate, en la remolacha, en los tomates, las papas, garbanzos, lentejas, calabazas, tetas, poliflor, ajo, y ajo, en todo eso, hay fuentes, que ayudan, a mantener, una producción, de colágeno, y elastina, de forma natural, de una forma, que fluye, que no tiene, ningún tipo de, de efectos secundarios, porque viene, de una fuente natural, y entonces, otra, otra cosa, por ejemplo, en personas, que tienen problemas, de psoriasis, problemas de, dermatitis, la papaya, es, excelente, para combatir, todas esas, ese problema, de inflamación, y además, de que la papaya, es una de las, frutas, que más vitaminas, se tiene, y también, te ayudan, a nivel digestivo, los problemas, todas las personas, que tienen problemas, con su intestino, la mayoría, de ellas, tienen problemas, de la piel, porque, la alimentación, está, vinculada, completamente, a las, a las condiciones, de la piel, así que, un got saludable, un intestino saludable, es una piel saludable, una alimentación saludable, es una piel saludable, y eso, lo hemos visto, ahora, con esta tendencia, de las personas, ser más veganas, más vegetarianas, o comer menos, menos, de procedencia animal, todos, tenemos amistades, que están full en eso, otros no, pero, hemos visto, lo hemos leído, y se ve el cambio radical, donde primero, uno lo ve en la piel, así que eso, es una de las, de las cosas que, en donde más, vemos ese cambio, el ajo también, es un antiinflamatorio, como dije, todas las hojas, que tengan, que sean bien verdes, estimulan, la producción de colágeno, ayuda en ese proceso, a mejorar la circulación, por ejemplo, personas, con problemas de circulación, es bien importante, que consuman alimentos, que sean, bien verdes, es como el, la espinaca, el kale, la rúgula, también, por ejemplo, para las personas, como hablaba, que tienen problemas, de inflamación, además de la papaya, la granada, el brócoli, las uvas, la remolacha, que ayuda a reparar, ese sistema conectivo, esa es una de mis favoritas, en problemas, verdad, de inflamación, y ustedes dirán, wow Liz, pero entonces, son tantas frutas, y tantos vegetales, para tantas condiciones, y es por eso, que yo lo trabajo, de forma individual, en mi práctica, y como yo logro, consumir todo eso, porque hay personas, que tienen problemas, de grasa, pero a la misma vez, tienen deshidratación, y como es eso, entonces, que grupo como, el que le toca, pues mira, es bien sencillo, esto es lo que yo recomiendo, estos son, frutas, y vegetales, en cápsulas, como va a ser, pues sí, esos son frutas y vegetales, que han sido deshidratadas, le removieron el agua, y la pulverizaron, y la pulverizaron en frío, para conservar su nutrición, y esto es lo que yo recomiendo, y no tan solo, yo lo recomiendo, como esteticista holística, y como health coach, hay muchas dermatólogas, incluso estuve revisando, hay una dermatóloga, que también recomienda, mucho Jusclos, que ha hecho, también varios, se me fue ahora el nombre, Beth, si Billy, se llama ella, que también ha hecho, varios videos, con relación, a la nutrición, que aporta a la piel, este producto, y lo mejor de todo, son los estudios clínicos, que también les voy a hablar, un poquito de eso, más adelante, en mi práctica, yo veo personas con acné, en Puerto Rico, hay muchas personas con acné, muchas personas con dermatitis, y digo Puerto Rico, porque he tenido la oportunidad, de ir a congresos de estética, afuera, incluso he ido a Colombia, he ido a otro sitio, y siempre, en cada país, tiene sus condiciones, aquí, es una cosa bien rara, porque nosotros, la mayoría, tienen piel grasa deshidratada, problemas de dermatitis, y eczema, y obviamente, pues la mayoría, de las mujeres, pues buscan tratamientos, para cuidado anti-aging, pero el factor común, en casi todos, es la pobre alimentación, que nosotros llevamos, alimentación alta, en grasas, alta en lácteos, alta en productos, que están genéticamente alterados, así que, no importa, cuál sea tu estilo, de alimentación hoy, esto definitivamente, es una opción, para ti, para poder entonces, empezar a, a un estilo de vida saludable, y empezar a desintoxicar, el cuerpo, y ver un cambio radical, en tu piel, si estás pasando, por alguna condición, obviamente, juice plus, no cura nada, esto simplemente es comida, que obviamente, si no estás, obteniendo nutrientes, de estos alimentos, pues es una forma, de complementarlo, así que, esto nunca va a reemplazar, el consumo de frutas, y vegetales, al contrario, lo que va a hacer es, van a crear un equipo, como digo yo, para que entonces, puedas, ver ese cambio, en, en tu salud, en general, como tal, y entonces, esto yo lo saqué aparte, y me encanta, porque, hay otra cosa, que yo recomiendo mucho, para el dedo de la piel, y es, las omegas, la omega, yo no sé ustedes, pero, todas las omegas, que yo probé, antes de esta, que les voy a hablar, todas sabían, malísimas, las repetía, me caían súper mal, porque, este, todas eran de, de pescado, incluso probé las de salmón, porque supuestamente, caían mejor, etcétera, pero, igual me caían súper mal, y esta que, yo recomiendo, y utilizo, desde que salió, tiene semillas de granada, tiene, eh, sea, Boxton, Boxton, creo que lo dije bien, esa, entonces, tiene, aceite también, de la semilla del tomate, de las algas, de las raspberries, así que, todas, de, todas estas, safflower, todos estos, eh, aceites, hacen, un blend de omegas, que no tan solo es, el omega 3, sino que es, el omega 3, 5, 6, 7, y 9, así que, no tan solo es omega 3, son 5 diferentes omegas, que tu piel, va a estar, eh, recibiendo, que tu cuerpo, va a estar recibiendo, y, no hay, anti-aging mejor, además de, de lo que es, el consumo de frutas, y vegetales, a nivel, obviamente, interno, que, como, como las omegas, o sea, esta combinación de omegas, con frutas y vegetales, es la bomba, es la fuente de la juventud, para mí, eh, y no, no porque yo lo digo, sino los estudios lo demuestran, y se los voy a explicar, ahora, y, así es que luce, esta omega, esta omega vegana, que yo utilizo, y que recomiendo, me encanta, eh, si alguien, tengo por ahí a alguien, que no las puede tragar, pero ella las, las masticas, y se van a chinitas, así que, es bien fácil de consumir, eh, otra cosa que no mencioné, tanto las cápsulas de frutas y vegetales, como las omegas, eh, son vegetarianas, o sea, son veganas, disculpen, no tienen nada de procedencia animal, así que eso también me encanta, y no están, eh, alteradas genéticamente, y, otra cosa que, también yo utilizo, y recomiendo, es, eh, la proteína vegana, que también tiene, eh, la compañía Juice Plus, es una proteína libre de gluten, que tampoco está genéticamente, alterada, tiene bajo nivel glucémico, así que personas con, pacientes diabéticos, lo pueden consumir, y es seguro, tiene fibra, y, lo más que me gusta es, que tiene, muchas de las cosas que mencioné, que ayudan, a la producción y estimulación del colaje, las tiene, están, esos ingredientes, están dentro de, de esta batida, eh, y, le estaba preguntando antes de, a, a, a Mariloli, sobre la genistenia, y eso es una isoflavona, que está, que es derivada de la soya, es algo que está dentro de la soya, y la soya que tiene la proteína de Juice Plus, no es genéticamente alterada, así que, sí la podemos consumir, y, lo que me encantó, que estuve estudiando de eso, es, que tiene la capacidad, de inhibir, el daño oxidativo, de la piel, causado por la radiación, así que, como consecuencia, esto ayuda, a la dermis, a disminuir las manchas, bajar inflamaciones, y, retrasar el proceso de envejecimiento, ¿cómo te parece? Eso está, espectacular, yo, esta semana, fue que lo descubrí, y, estuve leyendo sobre esto, y, de verdad, que es increíble, porque me hace total sentido, que cuando estudiamos, cómo es la alimentación, en los países asiáticos, ellos consumen muchísimas ollas, y esa piel de ellos, es espectacular, entonces, me hace total sentido, el descubrir esto, y, me encanta, porque lo consumo a diario, dentro de lo que son, mis proteínas veganas, de Juice Plus, y, lo más que me encanta, y a mis clientes también, es que no tan solo, lo puedes consumir, en una patida, sino que también, puedes hacer, postres con ellas, a mí me encanta, hacer bolitas de proteína, la, la avena fría, pancakes, yo amo hacer pancakes, los que me, los que me tienen en Instagram, eso es lo más que yo, pongo en mis stories, de los pancakes, porque me encanta, porque realmente, esta proteína, sobre todo la de chocolate, sabe realmente, a chocolate, yo trabajé un tiempo, en un tiempo, en un gimnasio, y me daban, a probar, de cuanta proteína, tú te puedas imaginar, y esta de verdad, que es la más, que realmente, sabe a chocolate, me encanta, entonces, como les estaba diciendo, hay muchos, muchos estudios, que confirman, que confirman, esta relación, tan fuerte, de lo que es la alimentación, con una piel saludable, y, eh, antes de que, de, de yo estar en Just Plus, y descubrir, todos estos, todas estos, todas estas, evidencia clínica, que tiene Just Plus, yo había leído, y lo había compartido, hace poco, con, en una presentación, de Just Plus, también, que, eh, en el, 89, hasta el, hasta el año 96, desde el 89, hasta el 96, se hizo un estudio, por el, International Nutrition, of Nutritional Sciences, hicieron un estudio, con personas mayores, de 70 años, y estas personas mayores, de 70 años, cogieron, 2000 personas, en Australia, 2000 personas, en China, 2000 en Grecia, 2000 en Japón, y 2000 en Suiza, para analizar, cómo ellos comían, y si realmente, esa alimentación, que ellos comían, de forma regular, hacía un impacto, o sea, cómo, cómo se veía, su envejecimiento, en ese proceso, desde el 1989, hasta el 96, y esa, y el estudio, reveló, que en Suiza, era el menos, el proceso de envejecimiento, se daba, más retrasado, y era porque ellos, comían, una alimentación, bien alta, en frutas, vegetales, y aceites, saludables, y eso es, prácticamente, lo que, nosotros consumimos, los que consumimos, juice, en, en estos productos, más, las frutas, y los vegetales, que tenemos, en nuestro, en nuestro plato, así que, esto me parece, siempre excelente, compartirlo, porque ya, desde esa época, se estaban, estaban buscando, estudios clínicos, que evidenciaran, esa relación, y, en Juice Plus, hay, muchísimos, muchísimos, estudios clínicos, obviamente, de la piel, aquí ven que hay uno, pero, de lo que es, el, estrés oxidativo, hay, siete estudios clínicos, así que, si a usted, le encanta esto, de la ciencia, y le encanta estudiar, como a mí, esto es fascinante, después, pueden entrar a la página, de la persona, que lo invitó, y poderlo ver, porque, ahí van a poder ver, no tan solo, cómo impacta, la salud de la piel, sino la salud, en general, pero hay uno, en particular, que es este de la piel, que les quiero mostrar, y es, que este estudio, tomó, a un grupo, de 52, mujeres, entre las edades, de más o menos, middle age, que son como, de los de 55 en adelante, hicieron un grupo, o sea, cogieron 52 mujeres, dos grupos, de 52 mujeres, a uno le dieron placebo, y al otro grupo, le dieron yustos, y, este grupo, tuvo un impacto, bien grande, en lo que fue, la micro circulación, de la piel, y puse esto aquí, para que vean, que es real, que hay un paper, médico, que habla realmente, de yustos, y de cómo ayuda la piel, y este fue el resultado, de las 12 semanas, que estuvieron, y el grupo placebo, tuvo una reducción, en la circulación, de la piel, y un aumento, en la micro circulación, los que tomaron, realmente yustos, en un 39%, 9%, o sea, en solo 12 semanas, hubo aumento, en la hidratación, en el espesor, y en la densidad, que eso, eso, la densidad, lo que hace, es que se ve la piel, como más compacta, y más fuerte, es una piel, más lozana, así que, esa fue, la mejoría, que se experimentó, en ese, en ese estudio, y esta foto, que está aquí, esta soy yo, cuando yo, tenía, más o menos, desde los 8 años, hasta mis 30 años, yo ahora mismo, tengo 37, yo, me daba, muchísimo, muchísimo, dermatitis, eczema, psoriasis, me daba muchas condiciones, de la piel, y esas condiciones, de la piel, yo fui, en todo ese periodo, a 8 dermatólogos, 8 dermatólogos, que me, lo que me daban era, me ponían inyecciones, me daban antibióticos, me decían, que tenía que aprender, a vivir con eso, porque a mí, nunca se me iba a ir, así que, siempre, siempre, fielmente, yo iba, dos veces al año, porque mis brotes, me daban dos veces al año, me daban en verano, y me daban en, en, en periodo navideño, y siempre, yo estaba, usando estos medicamentos, pero realmente, yo me sentía, súper mal, porque todas las mujeres, pues nos queremos ver bien, nos queremos maquillar, nos queremos estar, con la cara, ¿verdad? Vernos mal, y realmente, fue un proceso bien difícil, porque también la autoestima, en la escuela me relajaba, me decían 20 cosas, así que, nada, yo llegué a un punto, pues sí, aprendo a vivir con eso, pero no es hasta, mis 30 años, que yo estaba trabajando, ahí en la empresa, en la industria farmacéutica, y los que saben, un poquito de esa industria, hay unas áreas, que son cuartos limpios, en los cuales, si tú tienes, algo visible, ¿verdad? Como esto, pues no puedes entrar, no puedes hacer tu trabajo, entonces me empezó a afectar, mi trabajo, y ahí, pues ya ahí, ya yo me sentía, como que ese fue, el top, de la situación, y prácticamente, casi llorando, fui a, a la nutricionista, y yo le dije, mira, yo quiero ser vegano, vegetariana, tú dime, porque ya yo no quiero, este, seguir con esto, y ella, fue la que me recomendó, Yus Plus, ella fue la que me empezó, a cambiar mi, me apoyó, en el cambio, de alimentación, eliminé los lácteos, reduje, mucho la, la ingesta, de productos, de animales, tomé más agua, etcétera, empecé, a enamorarme, entonces, de la nutrición, y este fue mi cambio, con el cambio, nutricional, en esta, yo estudié estética, por eso, así que, ya aquí, yo era esteticista también, así que, yo usaba buenos productos, productos naturales, limpios, y como quiera, me daba, así que, en un mes, con cambio de alimentación, Yus Plus, y buenos productos, ese, como pueden ver, se me fue por completo, y ahí, en esa foto, yo no tengo maquillaje, lo que tengo, es un poco de, de polvo translúcido, que apenas estoy maquillada ahí, y este fue el cambio, de Niabel, ella es mi mejor amiga, ella tenía un acné quístico, que también yo la trataba, y no es hasta que entonces, yo le recomiendo Yus Plus, que, este, ve, 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 como el cambio en una semana, así que, ese fue el cambio en una semana, y en un mes, pues, ya ella, ella se le había puesto esa cara, bastante limpia, este, esta es, una clienta, también de Yus Plus, no es una clienta mía, pero ella dio la autorización, para compartir las fotos, y ella tenía un caso de acné, como pueden ver, bien severo, bien quístico, problemas de circulación, un problema fuerte, y como pueden ver, aproximadamente, también en un mes, el cambio que ella dio, y esta es la hermana, de una colega de nosotros, que se llama Norian, ella es nutricionista, y se está haciendo naturópata, allá en Canadá, y esta es la hermana de ella, ella tenía un problema, también de dermatitis, constante, y ese cambio, también fue aproximadamente, yo creo que este fue, como dos semanas después, si no me equivoco, y como bien les he compartido, todo comienza desde el interior, y yo estaba utilizando Yus Plus, hace mucho tiempo, más o menos, ya yo llevaba, cinco años utilizándolo, o seis, cuando de repente dije, oye, esto yo se lo estoy recomendando, a todo el mundo, déjame, entrar, y ver cómo es, y realmente, obtener esa ganancia, para mí, y ha sido, una gran bendición, he conocido gente espectacular, que además de ser mi clienta, son mis amigas, como bien dijo Mari Loli, hemos viajado, hemos compartido, tengo un ingreso adicional, que me encanta, porque hasta, sobrevive a María, sobrevive a terremotos, sobrevive a pandemia, porque realmente, la ganancia, pues se ha duplicado, en esos periodos, porque en esos periodos, pues la gente quizás, busca comer más saludable, para obviamente, mantener su salud, en óptimas condiciones, y lo más bonito de esto, es la transformación de la gente, y en mi caso, me disfruto mucho, lo que es la transformación, de la piel, así que les exhorto a todos, espero que les haya gustado, y les exhorto a todos, a que realmente se cuiden, y que consideren esta opción, para mejorar, la alimentación. ¡Gracias! ¡Gracias!